Y bueno, es muy importante que vayamos llevando la memoria a diferentes lugares para que sobre todo los jóvenes sepan lo que ha pasado como para que nunca más vuelva a ocurrir lo que ha pasado en la Argentina que un grupo de genocidas implantaron un plan sistemático de desaparición de personas de robos de bebés, de tantas cosas que hicieron, no solamente robar e implantaron un plan económico que llevó a la Argentina a la pobreza, al endeudamiento y nosotros como militantes de derechos humanos que llevamos la bandera de la memoria, la verdad y la justicia, es nuestro compromiso de llevarles a todos nuestra historia, poderles contar lo que nos pasó, porque si bien es cierto, hay mucho material en internet, pero también nosotros sentimos la necesidad de contar, de hablar de lo que nos pasó a nosotros, los sanpedreños. Bueno, yo quisiera pedir un aplauso para los desaparecidos de San Pedro y también de La Esperanza, porque hace poco nos acercaron las fotografías de cinco desaparecidos de La Esperanza, del ingenio La Esperanza y bueno, tenemos nada más que tres fotos y nuestra tarea va a ser ubicar a los familiares de los que nos faltan, como nos pasó, porque cuando nosotros comenzamos con esta memoria, solamente teníamos dos o tres fotos de los compañeros desaparecidos y así fuimos llegando a las casas de los familiares con temor, porque algunas veces no éramos bien recibidos y comprendíamos por el terror, digamos, que había instalado la dictadura militar, sobre todo en los familiares. Y bueno, quiero pedir un aplauso por ellos y también un aplauso para los compañeros que hoy no nos acompañan, como Julio Bravo, como Cribilín, como José Cabrera. José Cabrera se nos fue hace muy poco tiempo, caminaba con nosotros, militando, llevando la memoria, luchando por la justicia, así que les pido eso, un gran aplauso para ellos. Bueno, hoy, por supuesto que estamos recordando, como les decía, toda una nefasta noche, como escuché decir, que fue bastante larga, ha comenzado, por supuesto, antes del 76, ya se estaban preparando, incluso estaban preparando los militares, que después los mandaron a hacer los cursos, especialmente para poder armar los centros clandestinos y emplear las torturas, y los instructores eran los franceses, porque tenían experiencia con la guerra de Argelia. Así que implementaron todo tipo de abellación a las compañeras que estaban embarazadas, una vez que tenían sus bebés, les robaban sus bebés y las separaban para matarlas. A los compañeros de diferentes campos de concentración, los llevaban a determinado lugar y le ponían una inyección, una pen total, luego los subían en los camiones y los llevaban a los aviones, desde donde los largaban al mar. Nosotros tenemos acá una compañera sanpedreña, que es Ángela Huat. Ángela era una militante fundadora del comedor estudiantil en Tucumán, una compañera muy activa, pero cuando los tiempos se pusieron muy de apriete. Acá está Ángela. Ángela, la familia, una hermana, vive por acá cerca, de acá, digamos, de esta placita. La fuimos a ver, hablamos con ella, porque es nuestra tarea. Y, bueno, Ángela fue desaparecida porque ella estaba en Tucumán y se fue a Buenos Aires, donde se acercó a un grupo de monjas, entre ellas estaban las francesas, que están desaparecidas. Y, bueno, ella, su militancia la desarrollaba ahí, junto a los familiares que buscaban a sus hijos, las madres. Y ahí, en ese grupo, fue infiltrado Astiz, que era un miembro de la Armada. Como era joven, bueno, ahí llegó como hermano de un desaparecido. Y fue únicamente para poder señalar a las personas que eran más activas. Entre ellas estaba una de las madres, Peñaflor, Villaflor, y también estaban Ángela y las monjas francesas. Cuando desaparecieron, fueron llevadas a la ESMA, terriblemente torturadas, y luego fueron arrojadas al mar. Pero la marea las sacó a la costa y luego fueron enterradas como NN en un cementerio. Que cuando, a la vuelta de la democracia, se comenzaron excavaciones, bueno, había mucho trabajo. Y lograron encontrar los restos de Ángela. Que demoró como cinco años la familia para poderlos recuperar, digamos, para poder saber si se los restituían o no a la familia, que era por un problema del apellido. Porque en lugar de Aguad, con D, le habían puesto con T. Así que eso demoró cinco años. Y la familia decidió que ella quedara sus restos en la iglesia de la Santa Cruz, en Buenos Aires. Junto con otras compañeras que también quedaron los restos, digamos, en esa iglesia. Bueno, esto es parte de nuestra memoria, para que ustedes sepan. Porque cada uno de los desaparecidos tiene su historia. Fueron personas comprometidas con la lucha, comprometidas con un país, una generación que querían algo diferente, algo justo, justicia para todos. Bueno, hay tantas cosas, digamos, que yo quisiera decirles, pero quiero dar lugar también a otros compañeros que puedan expresarse. Bueno, acá la veo a la mamá de Walter Pérez Loza, que me sentí muy emocionada porque la hermana se acercó. Y bueno, siempre vienen ellos, cuando estaba su esposo, también venían acá, al acto, a la marcha. Está, en aquel lugar está la hija de José Cabrera y la señora de José Cabrera. Me emocionó mucho porque su hija, él quería verla recibida, su hija. Y lamentablemente se nos fue. Y hoy ella está estudiando abogacía, que era lo que le había prometido a su papá, y le va muy bien. Y bueno, también está Jorge Lina, que es la esposa de Santi Esteban. Santi Esteban fue un policía y que fue secuestrado y desaparecido. Y bueno, hoy no vino el hijo, Eduardo, que siempre también él dice sus palabras por cuestiones laborales, no pudo venir. Y bueno, pero está Jorge Lina, que siempre le digo, vos tenés que hablar, contar tus cosas, tu historia. Un poco es liberarse un poquito, porque claro, yo hoy puedo hablar a pesar de que me emociono y por ahí tengo un nudo en la garganta. Pero bueno, permanentemente estoy desde hace mucho tiempo hablando de lo que nos ha pasado y eso como que me libera un poco, estoy un poco más, no me cuesta tanto por ahí sacar las cosas que yo conozco. Bueno, lo importante acá que escuché es que los genocidas tienen que estar en cárcel común. Nosotros los sobrevivientes somos los que participamos en los juicios de lesa humanidad llevando la verdad para que los genocidas sean enjuiciados y condenados. Más allá que por ahí hay gente que dice, pobrecitos, son viejitos, pero esos viejitos hicieron actos terroríficos. Esos viejitos que hoy se los ve por ahí en algunos juicios que pasan por televisión, son personas que han sido inhumanas y que merecen estar presos y condenados a cadena perpetua porque robaron bebés, mataron mucha gente, porque ellos decían que la subversión, que habían exterminado la subversión, pero ellos con el operativo Independencia ya habían diezmado las organizaciones guerrilleras en Tucumán, sobre todo. Entonces, en el 76, ¿a qué se dedicaban? A cualquier persona militante, cualquier persona sospechosa, alguien que se peleaba con el vecino, agarraba el teléfono y hacía una denuncia. Entonces, realmente implantaron un plan de terror, porque por ahí escuchamos que dicen, sí, dicen, pero los terroristas, los montoneros, los del ERP, hicieron también, tienen sus muertos, pero el Estado fue un Estado terrorista, porque ha implementado un plan para matar, para robar. A mucha gente le robaban las propiedades, a mucha gente. Y bueno, la verdad que podría seguir hablando, pero voy a dar lugar a otro compañero que pueda dirigir unas palabras. Muchas gracias.